Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar con la neta. Nunca nos imaginamos que todos iban a poner de pie. ¿Cuál es lo mejor de la noche? La verdad que sí. Definitivamente es un sueño para nosotros. Pero que no nos despierten porque se siente muy padre. Hace dos años, mi hermano Marcos y yo comenzamos a tocarle a todos nuestros amigos del campo. Porque nosotros trabajábamos piscando uva o fruta de temporada en Bakingfield, California. Y también de vez en cuando tocábamos en fiestas particulares. Y siempre veíamos Tengo Talento, Mucho Talento. Solo que no nos sentíamos listos aún para estar ahí. Por las buenas soy amigo, por las malas enemigos, mi cuarenta va conmigo. ¡Apérrale con la chica! Y en cuarto de final nos arriesgamos con un tema nuestro llamado El Flaco. Si la tienen disponible, yo así la grabo. Pero este sueño continúa y no solo lo vivimos nosotros, sino también nuestra familia. La gente del campo también nos apoya. Gente de Bakingfield y de muchos otros lugares. Para esta semifinal queremos meter un tema inédito de nosotros. Y esperemos que este sueño continúe. Y nos lleve a la gran final. ¡Arriba México! Se repite la historia, Michoacano fue el amigo. Un hombre muy calmado, pero oigan lo que les digo. Si no le gustaba algo, personalmente arreglaba. Se iba para el gabacho, pero luego regresaba visitando a su familia. En Lazaro lo miraba. Ricardo fue su nombre, Calderón López completo. Vieran como jalaban las cuerdas del bajo sexto. Y para el acordeón ya mejor ni pa' qué les digo. Siempre fue muy querido por toditos sus amigos. Y aunque ya no esté conmigo, los recuerdos siguen vivos. Se echaba unas canciones pa' ver el rato pasar. Un trago, una bucana pa' la vida disfrutar. Se iba para el Laredo pa' sus hijos visitar. Y a su lado una dama que no le podía faltar. Siempre fue un gallo muy fino. Del mérito michoacán. Nunca fallan en sorprenderme, la neta. ¿Verdad? Es un grupazo, pero... ¿Y por qué no te pusiste de pie, Fantas? Luego te pones de pie cuando te gusta mucho. No tanto, tanto. No, es que lo que pasa es que... ¡Esto! Gracias. La verdad lo esperaba del fantasma. Muy bien, compañeros. Estoy muy emocionados desde que miré la cartilla que estaban aquí. La verdad que hasta pregunté por ustedes hace rato en otra presentación que no estaba aquí yo con ustedes. ¿Qué preguntó? Me preguntó a mí. ¿Mes compadre, ya van a ir a los calderones y se mueve, compadre? Sí, le dije, don Cheto. No estaban los calderones. Nunca dije, compadre. Pero estoy muy agradecido por haberlos conocido. Y más que nada, pues tienen un talentazo bien chingosísimo. Chingosísimo y nunca bajen la guardia donde están porque... Perro para tocar, perro para cantar y perro para componer. No tiene rival, compadre. Muchas gracias. Es un gran orgullo que escuchar esas palabras de ustedes a nosotros. La verdad que no tiene preso para nosotros. Y otro que se emocionó, Lupillo Rivera. ¿También me da, Lope? Está bien perro el grupo, la neta, compadre. Gracias, gracias. Gracias, señor. La neta, la neta. La letra estuvo muy perra, o sea... Llega al alma. Qué pinche correa tan perro. De hecho, de hecho, de hecho el programa pasado no se nos olvida lo que nos dijo el tonto fantasma todavía. No, no, compadre. Yo tengo debilidad por la pluma, la verdad es que me encanta, bueno, por ver a los cantautores me fascinan y me llevan a su mundo y ustedes me llevaron a su planeta, a su universo y pues un agasajo, dijera Pepe Garza, se la robé. No, muy bien. Hablando de... Ya mis compañeros que saben bastante, lo dijeron más. Suerte, felicidades, ojalá nos veamos en la finache. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por darnos la oportunidad. Aquí está, tiene debilidad por las plumas de regalo. Por la pluma y letra, el puño y letra. Ah, no se diga más. Lo voy a poner aquí. Oigan, qué bien que les fue esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!